Nosotros estamos en una situación muy favorable. ¿Y esperan un rebrote y el efecto económico? ¿En las pandemias? Sí, aquí en México. No, no. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso. Nos ha llevado tiempo, pero ahí vamos, bajando. El doctor Hugo López-Gatell lo informa, lo explica, incluso ya en el Valle de México, la gráfica de ayer, a ver si la ponen, ya demuestra que hay una disminución de casos nuevos de infectados y así en otros estados. Por eso, ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de gobierno para que con cuidado en la Ciudad de México se empiece a abrir, empecemos a regresar poco a poco a la normalidad, que nos empecemos a preparar.